Más o menos 19 horas nos convocaron un incendio, sería entre el gobernador Echeverri y Villa Fontana, camino a Villa Fontana, es un pequeño basural, bueno, a raíz del viento se propagó. Así que bueno, concurrimos con Cisterna, la camioneta con el equipo forestal, dos autobombas y 10 bomberos, así que tuvimos un buen trabajo, sí, sí, sí. Fue difícil por allí atacar el incendio, digo, porque el viento no ayudaba mucho, ¿no? Sí, una el viento, otra, bueno, el pasto está muy tupeido, seco, y era un lugar un poco inaccesible, o sea, nos costó mucho llegar al lugar, muchos arroyos, zanjones, se podía llegar bien, pero gracias a Dios lo pudimos dominar bastante rápido. Hay lugares a donde te cuesta más porque se agarra de abajo y al haber tierra arriba, por más que vos le eches agua, es difícil de apagar, pero en este caso no, era un poco más fácil, pero el lugar es inaccesible. Estoy bueno, estoy bueno, medio de la nada, digamos. Claro, exacto, sí, 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 bueno, hay que, los caminos uno los conoce, el lugar para llegar uno lo conoce, y bueno, gracias a Dios hay unas personas que nos indicaron cómo entrar, cómo llegar, y lo pudimos dominar. Hay que tener en cuenta el día, o sea, el fuego no hay que encender, pero si lo hace, que haya una persona que esté cuidando, controlándolo, y el viento, o sea, tenemos que tener en cuenta, y él se va, y la persona que enciende el fuego está afectando sembrados, vecinos, estamos corriendo riesgo, muchas cosas, ¿no?